¿Qué es el préstamo participativo? ¿Usted tenía conocimiento de que Dunviro estaba obligado al pago de los intereses de aquel préstamo participativo? Me remito a la respuesta del siguiente compareciente. En relación con ese acuerdo del que nos va a informar el siguiente compareciente, no usted, que no tiene nada que decir, según parece, aunque es el responsable de haberlo firmado, ¿ese acuerdo lo aprobó el Consejo de Administración de Cantur? Lo aprobó la Junta Universal de Accionistas, la Junta General, soberana de Cantur. ¿El acuerdo por el cual la deuda de Dunviro de 7,7 millones de euros se reduce a 6,5 cuando el comprador salió? No, el acuerdo general. ¿El Consejo de Gobierno de Cantabria es el que adopta el acuerdo? Es el que aprueba la operación de todo lo que concierne al rato. Me gustaría saber qué órganos aprueban esta operación. ¿Sólo el Consejo de Gobierno? Fundamentalmente el Consejo de Gobierno. ¿El Consejo de Administración de Cantur tiene conocimiento de esta operación? Perfectamente. ¿Hay algún acta, alguna convocatoria del Consejo? ¿En consejos y en reuniones? ¿Usted tiene acceso a toda la documentación? No, le pido si usted recuerda si reunió al Consejo de Administración. Creo que todo se hizo perfectamente. Pero si le estoy preguntando, le llevo preguntadas cinco veces si reunió usted al Consejo de Administración o no, y no me lo quiere contestar. Y yo le respondo que todo se hizo perfectamente. En los días aquellos en que se produce la venta de las acciones de Dunviro al señor Allí, ¿usted se mostró razonablemente conforme con las garantías de cobro que se aportaron? Tengo mucho sentido de la participación colegiada. Y todo lo que se hizo, se hizo por unanimidad, en el Gobierno al que pertenecí. Y el resto son conjeturas. Se hizo colegiadamente rebajar el importe de 7,7 millones a 6,5. Se hizo colegiadamente, por lo que dice. Y cancelar la prenda de las acciones de Cantur también se hizo colegiadamente. ¿Se adoptó algún acuerdo en el Consejo de Gobierno de Cantabria en ese sentido? Colegiada impecablemente. ¿Quién adoptó ese acuerdo? Insisto en que se hizo colegiada impecablemente. Se hizo, el SE es muy impersonal. ¿Quién adoptó ese acuerdo? ¿Qué órgano? Colegiada impecablemente. Usted es el que firmó ese documento. Le estoy preguntando si fue una decisión personal suya y si no lo es, como me está diciendo. Le pregunto quién la adoptó. ¿Qué órgano la adoptó? Si fue colegiadamente, ¿qué órgano la adoptó? Colegiada impecablemente y consecuencia de los acuerdos que se firmaron, colegiada impecablemente, el 28 de enero. ¿Tuvo usted ocasión de leer algún informe en el que se garantizara la solvencia del señor Alisayet? ¿Lo tuvo en aquellos días previos a la firma? ¿Previos a su firma? Seguro que es la respuesta del próximo compareciente. Es decir, el próximo compareciente va a decir lo que usted leyó o no leyó. ¿Qué papel jugaba usted en el Consejo de Gobierno? Por el amor de Dios, Marcano. ¿Quién presenta al señor Alisayet como posible comprador del club primera? ¿Quién le trajo, por lo tanto, a Cantabria? ¿Y cuándo? Abunte un poco. ¿Cuándo tuvo usted el primer contacto con el señor Alis? 15 de enero del 2011, sábado, era la tarde, mediada la tarde, juegan en San Mamés el titular, el Bilbao y el Racing. Mediada la tarde recibo una llamada, según se me dijo, procedente de Doha. Hablándome de Alisayet, de unas negociaciones que estaban muy avanzadas y que le iba a conocer a buen seguro próximamente. Quien me hablaba era el señor Pernilla y es el momento, 15 de enero del 2011, en el que yo tengo conocimiento de la existencia de Alisayet. ¿Y usted cuándo le comunica eso al señor Revilla y al señor Marcano? Es después de mi vuelta de vacaciones de Navidad, después de Reyes, cuando yo hablo con el señor, con Javier Montal, esto Marcano, y con el presidente del Gobierno, para decirle, oye, hay un posible comprador, estamos empezando unas negociaciones, ha hecho una oferta vinculante y demás. ¿Usted qué lo dice? ¿En una reunión del Consejo de Gobierno? Se lo digo a ellos en privado y después en el Consejo de Gobierno. Usted le cuenta, le da la noticia al señor Marcano y al señor Revilla, en el despacho con carácter previo a la entrada al Consejo de Gobierno, ¿no? Acaba de decir. Pero él dice que quien le dio la noticia fue Pernía. Entonces, ya los testimonios no van concordando. Yo no sé. No, no, sí, lo ha dicho esta mañana. Que le llama, no, estaba en San Mames, jugaba de lateral derecho fulanito, de central el otro, de no sé si es lo único que ha contado esta mañana, no ha hablado de otra cosa. Yo lo que digo es cuándo le doy yo la información al Gobierno, cuándo se lo doy yo. Si Pernía, el señor Pernía, por el otro lado, ha hablado, no lo sé. Yo lo que digo, cuándo yo le doy la información. Ya es a la vuelta de vacaciones de Navidad. Ya me parecía a mí que no podía ser usted tan desleal de tener conocimiento de que había un comprador y no comentárselo a su compañero del Consejo de Gobierno. Era un patrimonio de Cantur. ¿Hay algún acuerdo del Consejo de Administración de Cantur avalando, respaldando y acordando esto? No lo sé. Creo que el señor Marcano ha dicho esta mañana que era la Junta de Accionistas. Dijo que de todo lo suyo iba a contestar usted. Creo que el señor Marcano ha dicho esta mañana que era la Junta de Accionistas. No, no, el Consejo de Gobierno. Creo que sí, creo que lo ha dicho, ¿no? Yo creo que lo ha dicho. Y la Junta de Accionistas, efectivamente, es el Consejo de Gobierno. O sea, el Consejo de Gobierno es el que adopta este acuerdo. Es el Gobierno, quiero decir, el accionista es único, es el Gobierno. Es la Junta de Accionistas y lo representa una persona. Y lo representa una persona. Bueno, queda claro que es el Consejo de Gobierno de Cantabria quien adopta la decisión de... No, vamos a ver, el Consejo de Gobierno de Cantabria no tiene conocimiento, detalle de esa operación en esos términos de detalle que estoy planteando. El que tiene conocimiento son los que estamos haciendo la operación y quien afirma es que tiene capacidad, que es el accionista único, que es, en este caso, el Gobierno. Y quien lo representa es el señor Marcano. Y, lógicamente, cuando... ¿Hay acuerdo del Consejo de Gobierno o no hay acuerdo? No, porque... ¿Hay acuerdo del Consejo de Administración o no le hay? No, porque quien... Lo vuelvo a repetir. No, no, es que somos tan confusos que quiero saber quién adopta este acuerdo. Lo vuelvo a repetir, porque la operación la hace una empresa, no el Gobierno, en el sentido del Gobierno como institución, sino una empresa del Gobierno. Y cuyo representante y cuyo hombre, digamos, que tiene, lo representa como accionista único es el Gobierno en la persona del señor Marcano. Y nosotros, cuando tenemos la operación, se la explicamos, le decimos, oye, esto es lo que hay que hacer, esto tal, estos son los términos y demás, y estas son las cosas que hay que firmar cuando esté cerrada la operación. ¿Se lo ha explicado esto debidamente a Marcano? Sí. Porque él esta mañana ha insistido una y mil veces en que fue un acuerdo colegiado. Todo lo que es la operación, haciéndose a una velocidad muy rápida, porque teníamos poco tiempo, se está haciendo, digamos, bajo el paraguas, para entendernos, o la dirección de ICAF, conmigo, con Luis y Duskiza y demás. Cuando vamos avanzando, le vamos comentando al señor Marcano las derivadas y hasta dónde estábamos llegando. Y al final, él, cuando firma, sabe lo que tiene que firmar, porque en los detalles se los hemos ido contando. Y él, como representante de la empresa, del Gobierno en la empresa en la que es presidente, firma, porque es el que tiene capacidad de firmar. Quiero hacer la pregunta una vez más, porque quiero que esto quede muy claro. Es decir, después de haber negociado a ustedes y después de haberle explicado a Marcano lo que tenía que hacer, o lo que ustedes creían que había que hacer, de acuerdo con la negociación, quien firma es Marcano, pero sin que medie un acuerdo expreso del Consejo de Gobierno que figure en acta, y sin que medie un acuerdo expreso del Consejo de Administración de Cantur que figure en acta. Estoy en lo cierto. No está en el Gobierno porque esto no es un acto de la Administración. Es una empresa mercantil. Claro, pero si quien adopta el acuerdo es la Junta General de Accionistas de Cantur, esa Junta no es una persona. Esa Junta es el Gobierno como órgano colegiado. Y él esta mañana ha hablado una y mil veces de órgano colegiado, de decisión colegiada. Por eso pregunto que a lo mejor no sabe del todo lo que ha hecho. Que sí lo sabe. Lo que le estoy diciendo. Así lo sabe. No hay acuerdo del Consejo de Gobierno en ningún acta. Porque no tiene por qué haberle. Porque no tiene por qué haberle. Y no hay acuerdo del Consejo de Administración de Cantur en ningún acta. Eso no lo sé. Yo no estoy en el Consejo de Administración de Cantur. Vale. Acuerdo del Consejo de Gobierno como tal en un acta reflejado no le hay porque no tiene por qué haberle. No, el Consejo. El Consejo de Administración de Cantur. Gracias por ver el video.